Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro. ¿Cuál es la importancia de realizar, además del poder germinativo y vigor de la semilla de trigo, un análisis sanitario? Nos permite identificar y cuantificar los microorganismos asociados a la semilla. Es lo mismo que nosotros nos hagamos un análisis de sangre, una tomografía, una biopsia. Bueno, esto es conocernos cada vez más nuestro lote de semillas. Vamos a hablar rápidamente en el tiempo que nos ha sido asignado de manchas foliares del trigo y aspectos muy importantes como es el diagnóstico y cómo otras herramientas como las rotaciones y la fertilización pueden reducir. Y vamos a pasar a comentarles que no solo los hongos son capaces de provocar síntomas en hojas, sino también las bacterias y los virus. Y vamos ahora a hablar directamente de las manchas foliares. Después, obvio, ecología y manejo del cultivo de trigo, de las plagas, porque vemos un poco su ambiente y también algunas condiciones. Y en este caso, la plaga principal de lo que es siembra a plántula del cultivo y de planta desarrollada. En el sudeste bonaerense nosotros tenemos maveras húmedas y también otoños húmedos. Entonces, tenemos un problema que lo voy a mencionar, que no lo tienen en otro país, que son las bagosas de género de los eras, de los eras leve y de los eras reticulato, bagosa gris chica y bagosa gris. El remate veníamos anunciando, se fue agrandando, se fue acomodando, hay alrededor de mil setecitas cabezas. Vamos a empezar con los gordos, como siempre empezamos con un bote de nueve novillitos, dieron doscientos noventa kilos, salieron livianos, el que puede comprar compres y el que no lo deja pasar. Le dijeron rápido, pato, está desde haciera a las once de la mañana, como siempre. Todas las semanas a través de su pantalla, AgroMPTV, programa productivo agropecuario, con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país, ganadería, agricultura, apicultura, porcinos, avicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV, en la región y el país, te contamos lo que sucede. Tranqueras adentro.